Un saludo para todas las personas que me siguen en las redes sociales, para usted que apenas está viendo mis videos, muchísimas gracias por interesarse en lo que yo estoy haciendo y recordándole que me contacte a este número de teléfono 314-633-2843, un mensaje, una llamada, es el cambio que usted está necesitando en su vida, es lo primero que vamos a hacer para que su vida empiece a cambiar, que me contacte, que me busque, que sepa que acá hay una persona que de verdad va a cambiar su vida para siempre, una persona que tiene conocimiento, tiene experiencia, que tiene el don de poder hacer lo que usted está necesitando, yo no me ando con maricadas, yo no me ando con cuentos pendejos, yo no me ando con estupideces de que el trabajo se le dañó, que se le explota la vela, que las misas negras, que tiene que mandar ser misas gregorianas, que tiene que conseguir materiales que en su país no va a conseguir o que tiene que ir a saquear una tumba, todo eso lo hago yo, pero nunca he visto explotarse una vela, nunca he necesitado hacer misas gregorianas, nunca he necesitado hacer misas negras, eso es puro cuento pendejo que la gente se inventa para sacarle ventaja a la situación que usted está pasando. Recordándoles que se suscriban a mi canal, que me visiten en mis perfiles de las redes sociales, que me visiten en mi tienda, en mi tienda online, en mis páginas web, en mi consultorio, llámeme, pida cita, cuando puede venir, nos sentamos, nos tomamos un tinto, me cuenta que es lo que está necesitando, aquí siempre hay una solución para usted, para lo que usted está necesitando, aquí siempre está la solución, yo creo que usted necesita un cambio real, un cambio de una persona que sí lo puede ayudar, una persona que de verdad tenga las agallas de decirle a usted qué es lo que está necesitando su vida, una persona que verdaderamente sepa y que no se le ande con rodeos, aquí estoy yo para ayudarle, aquí estoy yo para suplir esa necesidad que usted está pasando, llámeme ahora, contácteme y permítame cambiar su vida para siempre, recuerde que aquí el único límite es su imaginación, chao chao.